Con mi copla el sueño que abraza la salud Lo acompaño en el viaje que me cantamos en la luz A todos los profesionales que visitan las comunidades del Chaco Salteño Estamos agradecidos y lo acompaño en un nuevo viaje a profesionales que van y visitan el lugar Las diferentes comunidades, las diferentes etnias que habitan la región del Chaco Salteño Así que a todos les mando un agradecimiento, un abrazo y los acompaño con mi tanto Gracias Gracias Gracias